Bueno, toda una nueva arista que se ha abierto con el tema tributario, esta deuda de los impuestos que nos debe o nos debería Odebrecht, nada menos que mil millones de soles. Pero en paralelo, también la semana pasada hemos conocido que el Ministerio Público ha abierto una investigación a la ex jefa de la SUNAT, Tania Kispe, quien fuera jefa de esta entidad durante el gobierno del expresidente Ollantumala, pero no solamente a ella, sino a otros funcionarios. ¿Por qué se ha abierto esta investigación? Por presunto delito de omisión de deberes funcionales, más en concreto por no fiscalizar a Odebrecht, según una denuncia que pusieron la Federación Nacional de Trabajadores de SUNAT. Tenemos ya en la línea a la ex jefa de la SUNAT, Tania Kispe, para que nos explique un poco este caso y cuál es la situación por delante. Señora Kispe, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Buenas noches, Omar. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. No, un gusto, el gusto nuestro. Queríamos entender un poco esta denuncia, porque entendemos que la denuncia parte de los trabajadores de SUNAT, que están en una federación nacional, y el Ministerio Público ha acogido esta investigación, no solamente contra usted, sino contra varios funcionarios de SUNAT de la época. Sí, efectivamente. Aquí hay que decir varias cosas, Omar. Primero que se trata de una investigación preliminar, como él lo menciona, a partir de esta denuncia hecha por uno de los sindicatos de SUNAT, ¿no? SUNAT tiene más de 13 sindicatos. Lo segundo es que es una investigación preliminar, que será a partir de un grado de sospecha inicial simple, que es lo que dice este documento del fiscal, que lo que quiere es corroborar los testos para ver con mérito a avanzar en esta investigación o no. Lo otro, que ya lo has dicho, pero lo complemento, es que no solo comprende gestión, sino son varias gestiones directivas que abarcan hasta 15 años, digamos así, de investigación, donde están explicados todos los superintendentes nacionales, adultos, intendentes, querentes, que tienen que ver directamente con los procesos de fiscalización. Exacto. O sea, estamos hablando de un grupo muy grande de personas, ¿no? De exfuncionarios. Ahora, la acusación ya concreta es que no se fiscalizaba a Odebrecht, no se le hacían auditorías a Odebrecht. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Tiene algo de verdad? Mira, antes de responder a eso, lo que sí quiero y creo que es importante decir es que ningún superintendente, Omar, puede meter sus narices en los procesos de fiscalización. Y eso es así, porque a partir de los problemas del gobierno de Fujimori, la CUNAD ya por los años, por el año 2002, se protegió perfeccionando su sistema de fiscalización. En ese tiempo, las gestiones de Beatriz Merino, la gestión de Luis Alberto Arias, dos superintendentes de primer nivel, llegaron a generar procesos automatizados y se siguieron procedimientos rigurosos para que se deje huella de cualquier acto que se haga en la determinación de los procesos de fiscalización. Que, dicho sea, de paso, tienen un órgano competente que es el que establece que empresas van a ser fiscalizadas y los motivos por los cuales se les va a fiscalizar. Ese órgano competente es completamente autónomo. La superintendencia, el cuerpo directivo, el superintendente en este caso no tiene nada que hacer. Y eso es así, porque esa es la manera de resguardar y proteger la institucionalidad de CUNAD. Porque si no fuera así, Omar, la CUNAD podría ser politizada. Entendiendo que es entonces el brazo fiscalizador, es autónomo y no tenía, digamos, la superintendencia o la jefa en este caso, la superintendencia, nada que ver. En todo caso, ¿en este periodo se fiscalizó a Odebrecht, incluso por este ente autónomo? Claro, yo entiendo que se tiene que haber fiscalizado a Odebrecht simplemente por la razón de que Odebrecht es un principal contribuyente. Es un contribuyente que dentro del grupo, digamos así, de grandes empresas, la fiscal nacional le va a poner mayor atención. Entonces, yo no tengo hoy la relación de los años fiscalizados a Odebrecht y los que se dejó de fiscalizar. Seguramente la CUNAD rápidamente va a responder esa pregunta, ese interrogante apenas la fiscal en este caso se la haga. Entonces, por ese lado, yo creo que se va a poder aclarar todo esto con la investigación que haga la fiscal respecto a los procedimientos internos. Perfecto, perfecto, doctor. Aquí solo una última consulta. Entiendo que usted está citada para el 10 de marzo, justamente para rendir su testimonio por este caso. Sí, yo estoy citada el 10 de marzo y voy a acudir, obviamente, las veces que me llamen para dar mi manifestación. Tengo plena disposición a concurrir y a declarar. Ahí, bienvenida a toda fiscalización. Yo creo que todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que estamos sujetos a las denuncias e investigaciones para aclarar cualquier procedimiento durante nuestra gestión. Y así lo voy a hacer. Pero dicho eso, Mar, hay un tema bien interesante. Es que hoy ha aclarado el denunciante. O sea, ha declarado este sindicato hoy ante la CUNAD y de acuerdo a lo que me han comentado mis abogados, este sindicato ha hecho dos temas importantes. Primero, que se ratifica en que la denuncia es a todos los superintendentes durante este periodo de tiempo, 2005-2015. Y lo segundo es que no tiene mayor fundamento para realizar su denuncia que el periodístico. ¿Qué quiere decir? Que el denunciante está afirmando que no tiene pruebas. Perfecto. Que sus únicas pruebas son los comunicados de prensa, la documentación de alguna prensa que en algún momento ha dado una opinión. Que nunca ha sido la prensa seria, Omar. Perfecto. Clara su posición, doctora Quispe. Igual la esperamos aquí en Quién tiene la razón, en este set, para poder conversar más distendidamente de este tema y de la situación también de la constructora brasileña en temas tributarios. Muchas gracias, Tania Quispe, expresidenta o jefa de la SUNAT.